pues que les cuento banda que hoy hoy vamos a ir a visitar a un buen amigo este señor hace todo lo que son los parches hace todos los colores ya tiene mucho tiempo dedicándose a este asunto de la onda de los bordados y pues bueno él es el que me hace mis diseños mis parches para kilómetros 70 a varios motoclubes de la república y de los alrededores de morelos les fabrica sus colores parches insignias sus grados cargos y hoy toca irlo a visitar a su casa y conocer un poco más loco esto es motores motos y recetas pues bueno banda como les platiqué vamos a ver al tremendísimo eric el lobo el lobo parches y pues aquí ya vamos en corto para su casa ya nos dirigimos pero sin antes quererles platicar que exactamente aquí adelantito está la tremendísima curva del 63 de la cual ya hablaremos más adelante porque esta es la curva donde viene la gente a caerse digo a que la fotografíen y pues la neta ya hablaremos de ello más adelante mientras aquí ya vamos entrando con el brincoteo con el enduro en harley davison hacia la casa del buen eric esto está en monterrubí ahí en el municipio de uitzilac así es que ya vamos llegando a la casa de mi amiguísimo el lobo parches así es que estén pendientes ahorita van a ver todas las obras de arte que tiene con aguja el hilo oye pues bueno para la gente que no lo conoce este señor es un hermano motociclista porque el hombre es biker y se dedica a todo lo que es el bordado no este hombre fue un poco más allá de lo que es pues bordar no él se dedica a hacer todos los los colores de los motoclubes no los espaldas que traemos los parches ya ya cuántos motoclubes les has hecho su simbología sus colores mira la verdad no no tengo idea porque ya son muchos son muchos tanto aquí en morelos como en muchas partes de la república algunos de eeuu pues ahora sí que la persona que quiera parches yo se los hago aquí y si ya han sido pues muchos te mentiría cientos miles no tampoco no pero si ya ya bastante ya llevamos un buen y fíjense que que pues obviamente lo ha hecho andar en todos los eventos en todas las reuniones en todos los rallies en todas las rodadas muchos de los parches que me han visto a mí pues han sido hechos por él otros que me han dado de los aniversarios de otros motoclubes pues los ha hecho él entonces pues yo quiero hablar un poco de lo que es la simbología que me expliques algunos parches que significan que me enseñes si me pasas alguno por ahí de del que sea este esto es lo que él hace obviamente pues lo único que necesitas es mandarle la foto de tu motoclub y este hombre se pone a trabajar este hace cualquier cosa cualquier diseño pues está estos son para espalda y obviamente pues hay miles y miles miren aquí hay un montón yo traigo esto aquí este de todo tipo obviamente esto es pues infinito porque puede ser el logo de tu empresa puede ser el logo de tu motoclub puede ser cualquier imagen de hecho tienes hasta unas unos retratos hechos en bordado no si así es también podemos hacer este caras imágenes con sombra como si fueran tatuajes pues pero con aguja e hilo y pues bueno yo quiero que me expliques un poco y digo hemos estado aquí pepenando porque hay un montón de locura qué onda con los cargos el presidente mira por aquí me traen vean vean esta chulada o sea es la foto de él con su esposa y esto es embordado entonces híjole es es algo como innovador como pues fuera de lo común no normalmente no se ve no se ve aquí lo aquí lo podemos hacer aquí lo hacemos y es el nivel y el grado de dificultad que él tiene porque bueno le dedica mucho tiempo al ponchado porque obviamente es de este es de tiempo de ponchado pero bueno ya cuántos años llevas haciendo esto mira haciéndolo aproximadamente unos 19 20 años haciendo ya parches vendiéndolos ya y aproximadamente como 10 años ya dándole de lleno a los parches anteriormente pues no era muy así como que mi chamba oficial oficial exactamente ya hace como 19 20 años empecé este proyecto de los parches por hobby por hobby por hobby ya incrementado un montón ahora ya todo el mundo tiene su motoclub ya hay miles de millones de motoclubes en algún tiempo habíamos pocos en pocos este en ese tiempo cuando yo empecé en algunas marcas fue como lo que yo empecé a hacer parches de marca de marcas viendo pues que jalaba que pegaba pues ya empecé a hacer en lo que me pedía y ya este grado ya hay de de volkswagen de bmw bueno ya tenemos de itálica de evento y han pedido de todas las marcas como les decía esto es interminable porque pues hay pasa todo lo que se te ocurra hacer este hombre lo lleva a cabo digo a mí me ha pasado le mando una foto y en la regla la modifica y te la hace parte entonces que tienen que hacer ponerse en comunicación con eric el lobo este señor trabaja de una manera muy especial todo es online todo es vía whatsapp y pues les mandamos a este por paquetería a su ciudad o en el punto en el que quieran venir a recoger pues están kilómetros 70 y en mi negocio ahí pueden pasar a recoger sus parches o venirlo a saludar hasta acá hasta su casa dame tus redes sociales dame tus en facebook aparezco como parches lobo en mi facebook personal eric lobo cualquiera de los dos me pueden contactar o este mi número sería el triple 7 159 48 08 por ahí vamos a dejar más tarjetitas también y pues nosotros le podemos hacer aquí le hacemos todo lo que necesiten colores parches de aniversario diseñar gorras por así que todo todo lo que ocupas para tu motoclub porque de hecho hay por ahí me pasas los llaveros hay llaveros bordados entonces todo lo que tenga que ver con los colores de tu motoclub aquí se te hacen o sea obviamente bueno es casi coger 1% hay hay una gama infinita para que no ves ahí a tu a tu logo de tu motoclub hasta tu cargo te lo pueden hacer en llaveros hay gente que nos lo pide reflejante hay gente que nos lo pide de todos colores rosa exactamente entonces aquí no paramos tipo de sangre entonces pues nada más es cosa de que le llamen le manden la foto si ya tienen el ponchado si ya tienen todo se adapta se acopla y pues a darle que es mole de olla entonces llámenle parches lobo número 159 48 08 con el triple 7 ya saben estamos en cuernabaca morelos entregamos a toda la república o sea él les hace su paquetito se los manda apenas mandamos a monterrey o sea no hay bronca así es que anímense este es la mejor opción para los colores de tu motoclub y pues gracias lobo por recibirnos en tu casa y estamos aquí apoyando a la banda motores motos y recetas muchas gracias kilómetros 60 que dijo 70 sales y bueno banda aquí ya vamos llegando a la tremendísima curva del 63 y lo que yo quiero hablar y decirles es que por favor sean precavidos este es un lugar público es un lugar que está en la carretera o sea no es un lugar para que vengas a probar tu pericia ni experimentar tiene rayas de pintura a las cuales hacen que con el agua se vuelvan súper resbaloso y justo en esta parte a cada rato se caen expertos e inexpertos o sea hay vatos que son muy buenos en el cartódromo y vienen a quererse lucir aquí y han caído entonces no arriesguen su seguridad no arriesguen sus motos no arriesguen otras vidas porque en una de esas atropellas a alguien lo matas y por andar quedando bien con quien sabe quien haces una tontería entonces piensen bien si te quieres sentir muy gallo ve y renta una hora un cartódromo y te das ahí en la torre y no te va a pasar nada unos rayones unos moretones pero no va a pasar de ahí pero no estás arriesgando a la gente ni tu seguridad ni que en una de esas te pase por encima un carro y pues bueno les recuerdo que deben de suscribirse a este canal que deben de comentar que deben darle like y decirle a toda la banda que nos vean mientras tanto nosotros seguiremos creando contenido para ustedes y gracias gracias a toda la banda que ha estado suscribiéndose últimamente gracias por su apoyo gracias al maestro soria por su edición gracias y pues ya saben motores motos y recetas y visiten kilómetros 70 y chef park y